Muy buenas a todos y todas. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Miriam Jiménez, que es coordinadora del equipo CIRA, del Servicio de Atención Temprana. Encantada, Miriam, de saludarte. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Miriam, queríamos que nos hablaras sobre este tema tan importante que es la atención temprana. Y empezando por dar un contexto a todo esto, es que nos explicaras primero en qué consiste la atención temprana. Pues atención temprana son todas aquellas actuaciones que se desarrollan por un equipo de profesionales para atender a aquellas familias que tienen niños pequeños, sobre todo hasta los 3 años, aunque se reconoce que es hasta los 6. Bueno, hay una disparidad de criterios, pero bueno, sobre todo prioritariamente hasta los 3 años, que pueden tener o una discapacidad desde el nacimiento o retrasos en el desarrollo, que pueden tener mayor o menos repercusión en su desarrollo posterior. Entonces, se trabaja con el niño, con la familia y con el director. ¿Y cómo se acceden a estos servicios? Pues mira, el Servicio de Atención Temprana es un programa que está subvencionado por la Consejería del Enestar Social. Entonces, pues para acceder, tienen que tener autorización del Servicio de Atención Temprana del Centro Base de Toledo. Entonces, hay unas solicitudes que las familias puedan rellenar, que en el caso de Talavera, pues se acuden al centro, se lo podemos facilitar. Y se remiten a Toledo y con la documentación, una vez autorizado, se inicia el trabajo con la familia. ¿Cómo se detecta que un niño necesita atención temprana? Pues mira, normalmente los niños pueden venir derivados. Bien, porque en las revisiones de niños sanos, el pediatra ha determinado que hay algún signo de alerta, por cualquier circunstancia. O bien porque hay dificultades en el desarrollo motor, o porque hay dificultades en la comunicación. A veces es la propia familia la que comunica al pediatra. Mira, no estoy viendo que el niño haga determinada cosa que creo que debería hacer por edad. Entonces, muchas veces nos lo remiten para una valoración y ver si sería oportuno iniciar el proceso de atención temprana. Otras veces son las escuelas infantiles, con las que trabajamos también muy estrechamente. Entonces, cuando tienen alguna dificultad o algún niño que también ven que va un poquito por detrás de lo que correspondería, pues también a través de las familias nos ponemos en contacto y demás. Y luego hay familias que, bueno, pues conozco a no sé quién que ha estado allí, ¿me podrías echar un vistazo al bebé o al niño y tal que tengo esta duda? Pues muchas veces atendemos niños que son simplemente consultas y con algunas orientaciones, pues es fácil que el niño vaya solventando, veamos si hay que remitirle pues a algún especialista o para descartar alguna otra cosa y demás. Pero pues fundamentalmente esas son las vías de acceso. Y el equipo que conforma, quiero decir, que hace esta valoración del niño, ¿cuál es? Bueno, nosotros tenemos un equipo multidisciplinar, pues yo soy pedagoga, luego hay un fisioterapeuta, hay un terapeuta ocupacional, hay logopeda. Entonces, hacemos una valoración global junto con la familia de qué necesidades pudiera tener o qué cosas ya sabe hacer y cuáles son aquellas que necesitaría saber hacer por su edad. Entonces, nos hablamos con la familia y vemos pues si hay necesidades que haya que atender, pues la familia prioriza cuáles son aquellas por las que necesita que empecemos a trabajar y de forma conjunta también nosotros hacemos un programa de trabajo que se desarrolla principalmente en el entorno familiar y consiste principalmente en que las familias van adquiriendo estrategias que nosotros les enseñamos y que ellos aplican en su día a día con el fin de que los hábitos y las habilidades que el niño debe adquirir se consoliden a base de muchas prácticas, de muchas oportunidades de aprendizaje en lugar de concentrarlas en una única exposición a nuestro trabajo que podría ser a lo mejor a la semana o dos. Entonces, lo que hacemos es que las familias adquieren esas habilidades para ayudar a sus hijos en su desarrollo de forma natural, con esas personas de referencia que al niño le gustan y son interesantes para él y a través de sus actividades diarias y cuando él está motivado. Claro, entiendo que, como decíamos antes, cuando estábamos preparando la entrevista, eso es cuando los niños van al cole, cuando los profesores dicen bueno, estudiamos esto y en casa tenemos que seguir trabajando esto para que se siga manteniendo esa rutina y afianzar todo eso que se trabaja en la terapia, claro. Claro, efectivamente, lo que ocurre es que cuando los niños son pequeños el aprendizaje se produce de forma espontánea cuando el niño está interesado en alguna actividad o en algún momento concreto. Entonces, no podemos decir son las cuatro, nos sentamos a jugar, es que el niño está jugando todo el tiempo. Entonces, si los papás saben identificar qué señales le están indicando que el niño quiere comunicarse con él o qué tengo que hacer cuando el niño se enfada y se da cabezazos contra el suelo o cómo puedo hacer para que mi niño pueda comer texturas diferentes porque es muy selectivo o no le gusta pasar al sólido o cómo puedo hacer para que pueda decir sus primeras palabras porque me está preocupando que no las dice. Entonces, nosotros les hablamos con ellos y les enseñamos determinadas estrategias para que ellos puedan ir practicando. Y son ellos quienes practican a lo largo del día y de todas las semanas. Entonces, ahí es donde se produce el aprendizaje, no cuando va el profesional. El profesional lo que hace es trabajar con el adulto, enseñarle como antes con el niño, pero el verdadero aprendizaje se produce de forma espontánea en el momento del baño, en el momento de la comida, en el parque, leyendo un cuento, jugando con su hermano. Ahí es donde se produce el aprendizaje. Entonces, si los adultos que están con ese niño o incluso algunos hermanitos mayores saben cómo relacionarse con su hermanito o con su hijo, el aprendizaje es mucho más natural y mucho más enriquecedor. Claro, claro, claro. Me comentabas esto también cuando estábamos preparando una entrevista que había como una evolución en cómo se trabajaba la atención temprana a cómo se trabaja hoy en día. Sí, la atención temprana surgió a finales del siglo XX. Iba principalmente dirigida a niños que tenían discapacidad. Pero, claro, empezamos a ver que ese tipo de actuaciones podrían beneficiarse otros niños con el fin de prevenir que una discapacidad se instaurara. Y luego ya se generalizó a niños con otro tipo de dificultades en su desarrollo puesto que beneficiaba ese tipo de trabajo. Pero siempre se realizaba, al principio, en sesiones clínicas en las que había un rol de profesional experto que trabajaba con el niño en sesiones aisladas. Pues, martes y jueves, pues luego se trabajaba con el fisio, trabajaba con el logopeda, en fin. Y la familia quedaba un poco como al margen de todas esas actuaciones. Se les comunicaba la evolución y a lo mejor se les indicaba algunas pautas para trabajar a casa. Pero la familia no solía ver lo que pasaba adentro. Luego, poco a poco, las familias fueron pasando las sesiones y, bueno, algunas empezaron a entender por lo que hacíamos. Lo que pasa es que ellos lo que hacían era replicar nuestras sesiones en su casa. Y, claro, pues había cosas que ellos no sabían cómo. Pero la verdad es que ha habido muchísimas investigaciones sobre este campo unidas a los nuevos conocimientos sobre el neurodesarrollo, en lo que se confirma que realmente los niños donde aprenden es en su día a día. Y en algo que es fundamental, en la interacción con los adultos de referencia. Entonces, pues todo eso ha hecho que la atención temprana tenga que salir a los contextos naturales. Fíjate, en el año 2000 se publicó en España el libro de atención temprana, que es el libro blanco, que es la única referencia que sí que tenemos en común en toda España. Y ya se decía que era fundamental trabajar con la familia, con el entorno y con el niño. Que el niño, claro, es el beneficio luego. Pero es que la familia es fundamental. La familia necesita conocer esas habilidades que tiene que desarrollar. Entonces, se han empezado a generar grupos de trabajo y un proceso nacional de transformación de los servicios de atención temprana, siendo Castilla-La Mancha una de las comunidades pioneras, digamos, o con un movimiento mucho más activo en esta transformación. Entonces, bueno, pues es un proceso de cambio, en el que sobre todo hay que cambiar de enfoque, ¿no?, de trabajo. Ahora, el enfoque no está solo en el niño, sino que está la familia como facilitadora de ese proceso de aprendizaje. Y aquí nosotros tenemos que capacitar y reconocer sus fortalezas, porque todas las familias tienen esas fortalezas. Cada uno tiene su creencia, cada uno tiene su enfoque de cómo quiere su familia, cada uno tiene sus necesidades y tenemos que adaptar nuestra forma de trabajar a cada una de esas familias. Entonces, pues es como un programa para cada una de esas familias. Entonces, bueno, pues implica, pues es un proceso de cambio, de que los profesionales cambiemos el enfoque con el que miramos los crismáticos. Y no solo nos centremos en el niño, ¿por qué? Pues porque va a repercutir en el desarrollo de ese niño, pero también en la calidad de vida que tiene la familia. Se van a sentir capaces de poder afrontar situaciones complicadas si les hemos dado ese valor que ellos tienen dentro del desarrollo del niño. Yo creo que es un cambio realmente revolucionario y que es que a veces, yo también tengo esa sensación, que muchas veces parece que nos tratan como si fuéramos individuos ajenos y en realidad es que vivimos en sociedad. La primera sociedad es nuestra propia familia, ¿no? Y el ser consciente de eso y acostumbramos, que los profesionales también nos acostumbramos a trabajar con los pacientes, con los usuarios, en contexto, creo que es mucho más realista y aporta muchísimo más a su, como decías tú bien, ¿no? A su calidad de vida y a que las personas, las familias se sientan involucradas, encuentren sentido a todo lo que hace la persona, el paciente o el usuario y también se sientan útiles, como decías tú, que también me parece súper importante, ¿no? Porque al final muchas veces parece que llevas una mochila pesada y no sabes ni por qué, o sea, y en realidad le puedes dar un sentido a todo eso que hace que también tu calidad de vida mejora, ¿no? Porque al final tienes que prestarle una atención, no te digo al 100%, pero en algunos casos será así, que la familia tiene que estar ahí pendiente de esa persona porque si no es que no avanza. Entonces es muy importante y lo que decías, ¿no? El impacto en la calidad de vida, claro, de esas familias y en esos niños. Realmente, con toda esta situación de pandemia, todo esto ha cambiado en cuanto a cómo se trabaja, me imagino, y me gustaría que nos contaras un poco sobre esto, ¿no? De cómo ha sido durante el confinamiento y cómo está siguiendo ahora con toda la situación que tenemos, claro. Pues durante el confinamiento el trabajo ha sido prácticamente el mismo, lo único que hemos cambiado, el medio de comunicación. En vez de hacer visitas presenciales en los domicilios, puesto que no podíamos salir, pues hemos utilizado todos los medios telemáticos que teníamos a nuestro alcance. Pues a través de distintas plataformas hemos estado en comunicación con las familias. Utilizábamos otro tipo de recursos, pues buscábamos vídeos que ejemplificaran un poco lo que nosotros estábamos intentando explicar a esa familia. Ellos nos mandaban vídeos para que nosotros de forma conjunta pudiéramos analizarlos, como si estuviésemos allí, porque en ese momento parábamos el vídeo y le decíamos, mira, fíjate, ¿te das cuenta lo que ha hecho el niño? Fíjate tu respuesta. ¿Qué podíamos hacer para que consiguiera tal cosa? Entonces íbamos explicándoles sobre sus vídeos qué cosas podrían mejorar esa interacción, ese aprendizaje, esa situación de... Bueno, que dentro de lo que había, había pocas variaciones, porque las actividades que había a lo largo del día eran siempre muy rutinarias, pero si teníamos ese intercambio de aprendizaje y de evolución de información, mira, habéis hecho esto, pues ¿cuál es lo siguiente que queremos conseguir? Íbamos trabajando de esa forma. Entonces, cuando ya hemos podido volver a la presencialidad, pues también reservando un poco la seguridad, un poco de todos, porque claro, cada familia tenía unas circunstancias, pues había abuelos mayores, a lo mejor cerca, o mamás embarazadas, o... Pues dependiendo de cada familia nos hemos ido ajustando, pues en algunos sí que vamos de vez en cuando a su casa, o mantenemos alternancia de telemático y luego visita, vamos haciendo combinaciones, pero es fundamentalmente lo que nos aporta información sobre los vídeos de su día a día, porque nosotros en la visita realmente vemos un momento muy pequeño de una semana. Entonces, nos gusta ver a los niños a lo largo de la semana en distintas situaciones. Entonces, ese intercambio de información nos permite reflexionar con ellos y las grabaciones nos permite pararlas y reflexionar y ver qué está sucediendo. Pero sí se mantiene ese contacto. Pero cuando vamos a los beneficios, pues con toda la medida de inmediato que disponemos, pues somos un elemento aún más extraño, porque claro, vas con los EPIs y demás. Y para el niño es algo más impastante. Entonces, siempre respetamos un poco lo que la familia quiera y necesite en ese momento. Hay familias que me dicen, no, prefiero salir así. O prefiero que vengas a ver este momento concreto, que no sé muy bien qué hacer. Por aquella inseguridad que tienen todavía, el profesional es el experto. Que yo siempre les digo, es que yo tendría unos conocimientos, conocimientos. Podrán ser mejores o peores, pero los expertos en este niño sois vosotros, que hoy sois el papá y la mamá. Entonces, tienen que coger ese relevo de sentirse, no sé si la palabra es poderosos, pero de sentirse seguros en que ellos también son expertos en su hijo. Y es algo que el profesional debe darle, ese papel de ser importantes en la vida de su hijo y ser necesarios. Y que nosotros estamos de paso en una colaboración. Entonces, también, un poco, ese es el trabajo que hacemos con ellos. A mí me parece, de verdad, es que realmente os doy la enhorabuena por esta mirada, porque a lo largo de estos años que llevamos con la revista, muchas veces nos pasaba eso, que he hablado con muchas asociaciones, con muchos pacientes, con muchos usuarios, y siempre me decían, es que los que sabemos somos nosotros. Porque, claro, en las asociaciones hay como otra visión, ¿no? Realmente es que el profesional me está diciendo una cosa, pero yo todos los días vivo esto y sé lo que está pasando. Y el trabajar, porque ni una cosa ni la otra, realmente es la colaboración como tal, como dices. O sea, el profesional es tan importante como la familia en este sentido porque aporta la visión técnica, digamos, de cómo las estrategias, como decías, muy bien. Y la familia es el día a día, ¿no? Y al final el poder combinar esos dos conocimientos, pues sí, es lo que más va a aportar a la vida de ese niño, ¿no? Sí, este tipo de prácticas se basa fundamentalmente en unas prácticas colaborativas, en las que familia y profesional están en el mismo plano. No hay nadie por encima de nadie. Entonces, mantenemos, o debemos mantener una relación afectuosa, pero de trabajo en equipo. La familia participa desde la evaluación hasta la intervención. Claro, para eso estamos nosotros, para orientarle. Mira, es que el niño tiene tal edad, debe hacer estas cuestiones, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Hasta dónde quieres llegar? Pon tú el límite, quiero decir. Imagínate que hay un niño que no quiere comer, ¿no? O que, bueno, pues el objetivo va a ser ¿cuántas cucharadas quieres que se tome para conseguir el objetivo? Y ellos deciden seis. Pues ese va a ser el objetivo de trabajo durante el tiempo que consideremos. Quiero decir, que nosotros le explicamos cómo es el desarrollo, cómo lo puede mejorar, analizamos, pues si un niño necesita algún dispositivo de apoyo, pues cuáles son los dispositivos que tenemos a su alcance pues para facilitar una comunicación, un desplazamiento, lo que necesite. Pero es la familia la que decide si es el momento o no es el momento. Si puede, no puede. Si quiere, no quiere. Pero sí toma la decisión con la información que está disponible sobre su hijo. Entonces es un trabajo muy en equipo, muy de igual a igual, basado en el respeto, en el entendimiento, en comprender que cada familia es diferente a otra y no hay fórmulas. No vale un listado de objetivos porque el niño tenga dos años. Eso no sirve. Sirve para orientar el desarrollo, pero no para hacer un plan de trabajo. Porque hay que adaptarlo a cada familia. ¿Qué resultados se han obtenido con estas terapias que se han realizado de esta manera tan innovadora y debida a las circunstancias en las que estamos? Pues mira, a lo largo del confinamiento pensaban muchas familias que iba a ser complicado el poder conseguir los objetivos que teníamos planificados o que sus hijos siguieran un desarrollo adecuado. Entonces muchos papás han comunicado su satisfacción porque las estrategias que les dábamos incluso telemáticamente estaban sufriendo efecto en el desarrollo de sus hijos. Y muchos se sorprendían que habían mejorado la relación con su hijo porque les estaban prestando aún más atención porque no tenían tanta prisa para hacer las cosas habituales del día a día. Entonces fijaban en detalles que habíamos comentado, señales a las que debían prestar atención para favorecer la comunicación de los hijos. Entonces se han sentido mucho más reconfortados y mucho más satisfechos de los papás con ese desarrollo de sus hijos. Entonces mucha satisfacción en las familias y por supuesto desarrollo en los niños, en todas las áreas, en la autonomía, en participar. Esos niños han participado mucho más en actividades del día a día en su casa, el relacionarse con ellos, han jugado mucho más, con lo cual ha favorecido el lenguaje, ha favorecido el trabajar en familia. ¿Descubierto cosas? Sí, perdón. No, que han descubierto ámbitos de su hijo que apenas habían prestado atención. Es un dato muy importante lo que nos estás contando porque muchas veces yo creo que hay como la idea preconcebida de que porque las cosas se hacen en línea o se hacen a distancia, pues es que no funcionan y no dan resultado. Y creo que es muy importante lo que estás comentando, de decir que no se trabaja igual, pero se trabaja de una forma complementaria que también aporta mucho valor. Claro, hay que adaptarse a cómo en este contexto en el que yo me desenvuelvo puedo seguir aportándole a esta familia en lo que ella necesita. Pues hemos tenido que ser muy creativos, buscar muchos recursos y lo que te decía antes, utilizar mucho los vídeos. porque viéndose y explicándoles cómo lo hacían y cómo podían mejorar era la forma real de cómo ellos podían aprender. Miriam, no sé si te gustaría darnos algunas recomendaciones o algún mensaje para las familias. Bueno, pues en principio, pues que sepan que el desarrollo del niño es algo como muy individual. Cada niño tiene su proceso de madurez, pero sí que hay que estar pendiente de algunos signos de alerta que nos pueden indicar que algo no va bien. Y esto no significa que vaya a ser catastrófico, significa que, pues a lo mejor está tardando algo más que otros niños o a lo mejor sí que hay algo que haya que atender. Entonces, cuanto antes atendamos esas pequeñas señales, mucho mejor para su desarrollo. Ya no es posible que con todas las investigaciones que hay alguien nos pueda decir espérate que ya hablará o espérate que ya lo hará. Hay muchos especialistas a los que se puede recurrir para que nos apoyen detectar si esto es un signo importante o no. O si no lo es, pues qué cosas puedo hacer para poder mejorar y atender esta necesidad que yo estoy pensando que mi hijo puede tener. Entonces, pues hay muchos equipos de profesionales que le pueden ayudar, que le pueden aportar información y a la familia le puede ayudar. Entonces, nosotros eso, la recomendación principal es que nunca se queden con la duda de si esto estará yendo bien o estará yendo mal. Y además ahora con esta situación que a veces el pediatra no te puede atender o que te tardan en atender, las mamás le generan, bueno, digo las mamás, pero a las mamás, a los papás y a aquellas personas que atienden a los niños, pues esas dudas, esas incertidumbres de si esto estará yendo bien o mal, pues los profesionales estamos a su disposición. Entonces, por ejemplo, nuestro programa de atención temprana está subvencionado por la consejería. Cualquier consulta que puedan hacernos en ese tramo de infantil de niños pequeñitos, pues estamos a su disposición en poder atenderles y poder solventar sus dudas y ver si entretan pues algún otro tipo de intervención. Pues muchísimas gracias, Miriam, por este ratito, por explicarnos tan bien en qué consiste la atención temprana y por la maravillosa labor que estáis realizando en vuestro centro, porque yo, de verdad, me parece la mejor forma de trabajar. Ya por lo que te decía, sobre todo por las experiencias de las familias que me lo han contado y agradezco muchísimo todo lo que estáis haciendo. Gracias por seguir apoyando a las familias, que es lo más importante, porque al fin y al cabo, cuando hay un problema, una situación, pues te sientes muy solo siempre y no sabes cómo hacer y poder contar con profesionales como vosotros que estáis apostando por mejorar la calidad de vida de las personas, creo que es mucho de agradecer. Así que muchas gracias por esta entrevista y por el gran trabajo que estáis haciendo. Nada, muchísimas gracias a vosotros y por ser un recurso que también facilita el crear redes entre las familias, que es algo tan importante en esta sociedad. Muchas gracias por vuestro interés. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Gracias.